Caixo, unón, es que ricas, que toche, batik. El pasado miércoles 27 de enero, la Audiencia Nacional de la Mano del Juez Eloy Velasco desarrolló una operación policial contra el Partido de Reconstrucción Comunista, organización integrante del movimiento de solidaridad con el pueblo curdo. En esta operación, llevada a cabo en Bilbo, Madrid y Valencia, fueron detenidas ocho militantes de dicha organización, además de un compañero curdo. También fueron registradas por la Policía Nacional las sedes del partido en Madrid y Valencia, además de los domicilios de las detenidas. Las compañeras detenidas son acusadas de organizar una red de apoyo y captación para enviar combatientes a luchar al Kurdistán sirio, de la mano del Partido de las Trabajadoras del Kurdistán, PKK, además de ser el enlace directo en el Estado español con la estructura de dicho partido y con la Kachika, Unión de Comunidades del Kurdistán. Operación en Hondor y Osusena, erakunde comunestaren bi militanteen eta lagun puerto kurdoaren gartzelaren zaizanda. Horietako bik, ama semilla eurotako finantzarekin. Irugarana, rekonstruzion komunistaren iraskari nagusioari piantzarik eta baldintzarik gabeko espetxe zigorra esarridio. Bestalde, Partido Marxista Beleninista, rekonstruzion komunistaren jarruera politikoaren urtebeteko debekua esarridute, antolakuntza eta ekinza politikoen oinariuzko eskubi demokratikoen aurkako atentatu delarik. Sareka daugurutzeko, Estatuak erabilituen aitzakiak puntzarik gabekoak dira erabre. Rekonstruzion komunistak ez duin joiz eskutatu errik urduaren elkartasun aktibua praktikatzen duela. Batez ere, Rojabako irautza demokratikoaren alde eta ISIS, DAES, mundstruen periogistaren aurkakoa. Gatik garrantzea haurriko bera. Se encargan paralelamente de difundir en los medios de comunicación acolitos del régimen la legitimidad de su locura belicista, que arrastra a la destrucción y la muerte de la clase trabajadora y los pueblos a nivel internacional. Eta estatua imperialista en asmoak blindatzeko, reconstrucción comunista en aurkako besalako operación buruzan dituzte, operación baile diritzona, elkartas un borroca eta internacionalismoak criminalizatzeko asmoarekin, herri kurduaren resistencia arekin gertatzen den beseda. Turkiako herri kurduaren aurkako represio basatia salatzen dugu. Eundaka erail, polisiak eta ejerzituak sezietutako iriak, alkate, sinegotzi, kasetari eta abokatuena txiroketak eta erailketak. Erdoganen gobernoa, fascistatza salatzen dugu, miak eta miak arrefusiatuk pairatzen duten egoera jasanesinaren erantzulea delarik, baita Europako batasunaren gobernoen komplizetateare salatzen dugu. Hemen, horiek eta ista horiek da, solidaridad sin reservas honrosarako, en el Kurdistan sirio, daina dian 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 seen enfrentan alisis, mano ejecutora de los intereses imperialistas en esta parte del mundo, dándonos un ejemplo de dignidad y valentía en la lucha por la soberanía de los pueblos y por la democratización de todas las relaciones humanas, económicas y políticas. Es la solidaridad internacionalista la que ataca la raíz del conflicto, que no es otro que un conflicto de carácter político y de clase, mientras que la intervención de las potencias imperialistas en la región esconden sus verdaderos intereses políticos y económicos, engañando al pueblo a través de los medios de comunicación que no hacen otra cosa que respaldar la política de guerra de los estados. Estatuaren aparatu de represivoaren erasoak, arenaurka antolatzen den langile clase ageldirik mantentzeko asmoa du. Herrimugimendua, erakunde politico telehotzoiak eta elkartasun internacionalista bere jomugan jarriz. Estatuaren izaera, antidemokratikoa argi eta garbi plazaratuz. Augusti Audela eta Bilboko Herrimugimenduak, postegunean, unamuno plazatik arratsaldeko sortziretan, abiatuko den manifestazion parte hartzeko deialdial usatzen dizuen. Atxilotua kaskatu, internacionalismoa ez da delitua. Reconstruzión komunista, aurrera! Aplauk Aplauk Aplauk